Bueno, seguimos Sí, sigamos Bueno, como ya les decía vamos a tener que seguir con las prácticas de urología en este momento vamos a hablar sobre tumores testiculares que son poco frecuentes pero de suma importancia principalmente la gente de mediana edad que sí vamos a recordar un poco de la anatomía testicular los testículos están recubiertos por una albuginia con sus septos, sus túbulos seminíferos donde van a estar las células germinales y las células no germinativas y estas a su vez se reúnen en la red testicular o mediastino testicular esto es importante conocerlo porque si invaden es un factor pronóstico y de mal factor pronóstico después ya vienen los productos referentes la cabeza de pedigo el cuerpo la cola hacia el conducto diferente que es la vía de disaminación la vía de salida y se pueden presentar este ciclo generalmente es un tejido nacarado amarillo huevo suave y esponjoso recubierto por su albuginia está constituido por sus túbulos que dentro de ellos están las células germinales y las células desactólicas mientras que en la parte intertubular van a estar las células de lady que son las rojizas que ustedes están viendo en la parte superior la parte superior es un testículo en un recién nacido puede ser prepúber mientras que en la parte de abajo ya es una persona mayor con un estroma ya más fibroso escasas células de lady y los ductos con presencia de células de certoli y la parte central pues son las células germinativas y es de aquí donde se originan todos los primores germinales estipulares esta es la clasificación anterior del año 2004 y van a ver que hay mucho cambio no voy a hablar de todo porque está difícil pero vamos a hacer un intento de darles un panorama general de esto todos se dividen en tumores de células germinales anteriormente se dividían tumores de un solo tipo histológico forma pura y los tumores de más de un tipo histológico o mixtos los tumores de los cordones y gonas de forma pura o mixto también y misceláneos esta es la clasificación actualizada del año 2016 en donde estos ya los dividen específicamente aquellos tumores de células germinales derivados de neoplasias germinativas in situ y los tumores de células germinales no relacionados con neoplasia in situ ya los voy a en una tabla que se lea mejor se los voy a poner y así estamos tumores de células germinales derivadas de neoplasia in situ de células germinales valga la abundancia está la neoplasia de células germinales no invasiva la neoplasia de células germinales in situ la neoplasia de células germinales intratubular de forma específica que sea carcinoma millonaria etcétera los tumores de tipo histológico simple es decir la forma pura como es el seminoma o el seminoma con células del sin cicio trofoblastio cuál es la importancia del seminoma con células del sin cicio trofoblastio que estos se pueden prestar de un 10 al 20% y pueden producir con la toxina coriónica beta y ser positivo pero generalmente cuando ocurre esto los niveles de la gonadotrofina no son tan altos como en un coriocarsinoma es muy importante recordar que un seminoma sí puede tener niveles de gonadotrofina siempre y cuando esté presente se la desinciso los tumores de células germinales no seminomatoso entre ellas tenemos el carcinoma embrionario de células endodérmicos pre y post puberal los tumores trofoblásticos como ahora los llaman está el coriocarsinoma el tumor trofoblástico no coriocarsinomatoso el ciclo placentario todos similares al cuerpo lútex tumor trofoblástico epitelioide tumor trofoblástico quístico están después los teratomas que no es nada más que tumores que presentan uno o los tres capas germinativas oígase ectodermo mesodermo y endodermo y los teratomas que tienen malignidad somática oígase teratomas que pueden tener carcinomas epidermoides adenocarcinomas sarcomas melanomas adenocarcinomas etc tumores de seres germinales no seminomatos de más de un tipo pues generalmente son el teratoma o el carcinoma environario seminoma o tumor de seres endodios tumores de seres germinales de tipo desconocido y los tumores germinales en regresión esos le llaman tumores quemados están hay tumor metástasis en el cetoperitoneo en el mediastino y el paciente refiere a haber tenido una lesión testicular que después al hacerle cualquier comida pues lo único que encuentra es una cicatriz eso se llama bone tumor y los tumores de seres no relacionados con neoplasia en situ de células germinales está el tumor espermatocítico cuya característica es que se presenta hay gente mayor mayor de los 60 años no es como el seminoma clásico cur está el teratoma de tipo prepuberal entre los que está el quiste dermoide el quiste epidérmico tumor en el del cuerpo bien diferenciado oídase teratomas monodérmicos muy raros como el estroma carcinoide que es un carcinoma es un teratoma un carcinoma original teratoma teratoma mixto y el tumor de senos endoérmicos de tipo prepuberal el tumor de senos endoérmicos de tipo postuberal aquí está malo ya en su en sus generalidades vamos a decir que los neoplasia testiculares es la causa más importante de crecimiento testicular endoloro constituye el 1% de los cánceres en el hombre es de 2 al 100 mil hombres principalmente más blancos que negros pues para los estados unidos incrementada la frecuencia entre parientes el pico de incidencia es de 15 y 34 años la mayoría de los tumores son malignos la mayor parte son tumores de cerebros terminales más de la mitad de los tumores mixtos oiga seminoma carcinoma embrionario tumores endodérmicos poliembrioma coreogarcinoma y teratoma cualquiera de estos puede haber mezcla y son anomalías de desarrollo se pueden presentar disculpen con anomalías de desarrollo generalmente liptoquídicos si es en en región inenal 10% 10 o 15% pero si es en cavidad abdominal puede subir de un 20 a 30% o en pacientes que tienen disgeneses testiculares oídas en XXY el 90% de las metástasis se expresan con el mismo tipo de tumor pero puede un teratoma al dar metástasis puede presentarse como carcinoma embrionario como carcinoma como seminoma como tumor senos endodérmicos hay que recordar que el teratoma del ovario es diferente al del del hombre en el hombre se cree se dice que todos los teratomas son malignos en la mujer no es diferente en los ovarios generalmente son malignos cada tipo es celular del tumor primario indistintamente que tenga apariencia benigna o su tamaño son capaces de metastatizar es lo que les digo los teratomas que hispanes son malignos aunque parezcan un tejido ectodérmico mesodérmico o endodérmico de apariencia normal son malignos hasta que no seamos encontrados por supuesto la información proporcionada por el patólogo o al revés del clínico al patólogo si le dice bueno hay un paciente con un tumor testicular que tiene alfa fetoproteína elevada o una otra bien acorriónica elevada o qué sé yo el patólogo tiene la obligación de saber qué elementos histológicos va a poder encontrar el reporte patológico puede explicar la relación entre la histología de tumor la expresión de marcadores tumorales y la respuesta de las metástasis al tratamiento posorquieto si las metástasis no responden al tratamiento se debe considerar la posibilidad de teratoma con lo cual el tratamiento periódico sería lo adecuado generalmente se dice que las teratomas no sintetizan siempre y cuando no esté asociado a otra neoplasia el 10% de las metástasis expresa en otro tipo histológico distinto al tumor primario y lo que estaba hablando el burn out tumor o es un tumor quemado es regresión tumoral que se muestra como un fenómeno cicatrizal la edad del paciente puede servir de guía para conseguir el tipo de tumor esperado si hay pacientes de 15 de 20 a 30 años el tumor más a considerar sería seminoma entre los 20 y 40 el carcinoma embrionario tumores menores de 10 años o teratomas o tumor de senos endodérmicos mientras que el seminario espermatozil y los linfomas pues generalmente se ven en gente mayor su patogenia es el 90% que por ser se originan de sedas germinales testiculares con una alteración y se pronuncia la 12 J12P que es el hallazgo más que fue la neoplasia intratubular y de la neoplasia intratubular de sedas germinales rara vez se origina en las células de septorio o del lente estas lesiones son pequeños generalmente y los linfomas que se han visto que se presentan principalmente personas mayores de 60 años sustogenes testicular es el tumor célula germinal o primitiva puede dar origen en el seminoma o siendo una célula totipotencial hacia tumores no seminomatosos o y este a su vez puede tener una difrensión trofoblástica o a a senos endodérmicos y así si tiene diferenciación trofoblástica nos puede dar a coriogacinoma o a los otros tumores que yo les decía tumor trofoblástico epitelio etcétera etcétera o el tumor de celos endodérmicos puros mientras que aquel aquel célula totipotencial que va a dar cierta maduración al epitelio o al elemento tisular y tiene diferenciación puede dar origen a todos los teratomas sean estos maduros e inmaduros o prepuberales o pospuberales este es otro esquema del espermatozito normal sea la germinatía totipotencial que puede dar origen al seminoma o al carcinoma embrionario el carcinoma embrionario puede tener diferenciaciones a la embrionaria o vías trofoblásticos o vías del saco vitelino y así se van a observar o en la diferenciación intra embrionario que son los teratomas entonces la clasificación anterior de la OMS decía patrones con un patrón histológico el 40% principalmente el seminoma después de seguir gastroentería embrionario o sea los endodérmicos hay gente muy joven y una característica que el coriogascinoma o se presenta acompañado siempre con un tumor terminal mixto o cuando se presenta solo son tumores muy pequeños pero grandemente metastatizantes y muy agresivos y por supuesto y los teratomas que pueden ser solo monodérmicos o no monodérmicos cuando tienen patrón múltiple el 60% puede ser una asociación entre carcinio embrionario más teratoma más ser endodérmico más seminoma o coriogarcinoma con otras combinaciones ¿cuáles son los dos marcadores principales que se observan en son el alfa fetoproteína que se observa principalmente tumores de senos endodérmicos y la gonadotrofina coriónica que se observa en el coriocarcinoma o en el seminoma pero con niveles muy bajos siempre es importante saber esto y hablando un poquito de dos o tres tumores el seminoma clásico constituye el 40 o 50% de todos los tumores de senos germinales el 85 al 90% son de tipo clásico los otros son antes hablaba las varianzas anaplásicas el seminoma osificante pero en realidad está el clásico el anaplásico ya no existe y el espermatocítico que ya ya les mostré cómo está clasificado pues hay una bilateralidad en un 2% y puede estar asociado a cliptoquidia de 5 a 8% pero eso es variable la representación de 35 a 45 años raro en mayores de 50 y más raro en niños y niños menores de 5 años se presenta en una década mayor que los tumores no son minimatosos 70% son asintomáticos con un tumor indolor 10% su primera manutención en metástasis clap y gonadotrofina se observa en un 40 y 10% respectivamente este último puede dar motivo a ginecomastis 75% están limitados al testículo y por supuesto hasta un 10% con la excepción al cordón y al pibid nosotros tenemos aquí en nuestra población al revés nosotros nos presentan mucho tumor testicular que afecta con muchos factores pronósticos como todo el paréntesis testicular invadiendo la la capa glupinia invadiendo la la red de testis o el epididio además la reacción el seminoma clásico puede presentar una reacción gran hematosa o células y antes multinucleas casi en un 60% de eso no tiene mayor importancia cuál es la estoquímica que se puede utilizar en seminoma clásico es PAS positivo con y sin testaza es generalmente PLAC positivo de 240 es positivo el SOT4 pimentina el CEQ que es ahora de los más sensibles pues CD117 y es negativo para tíger de meldón epitelial para alfa feto muy poco para el CAI o el CD30 el telonzo los tumores seminomatosos son de dos tipos el clásico y el espermato cítico ya es decir los marcadores tumorales la hormona gonotrofina de 5 o 60% elevado sin efecto adverso en el pronóstico posoartidectomías bajan si persisten se debe despechar por el oculto la alfa beta su presencia excluye ese genoma puro el examen isológico no puede demostrar tumor no seminomatoso estos pacientes deben ser tratados como desde el punto de vista serológico como tumores no seminomatoso el alfa feto menor de 10 enogramos puede ser aceptado la enolaza neuronal puede servir para monitorear esto es lo clásico que uno ve su morbulo ovulado blanquecino o pálido le ama que puede ser pequeño o afectando toda el pared tibatesticular como ustedes lo pueden observar en la parte de abajo invadiendo ya sea la capa albucinia epididimo e incluso hasta el polvo y clásicamente si constituye posee las grandes poligonales de citoplasma amplio puede ser claro vasofílico con un núcleo ovoide grandote que tienen que tienen núcleo lo grande como ustedes lo pueden observar en todas las se quedó se escuchan no lo escucho también pensé que era mi internet 1900 es poco frecuente forma pura casi siempre hombres mayores de 50 años y es un desinvento estipular asintomático el curso es indolente y puede presentar diferenciación sarcomatóide rara vez metastatiza es muy tranquilo no se asocia a cliptoquil ni a tumor ni a neoblásida intragerminal puede ser bilateral en un 10% y su diagnóstico puede ser con linfomas y aquí tenemos uno clásicamente se divide una lesión germinativa por presentar tres tipos de células unas grandes unas intermedias y unas pequeñas ustedes pueden ver grandototas células intermedias es lo clásico en un seminoma espermatozítico tenemos diferencial aquí seminoma clásico linfoma o carcinoma embrionario sólido y a los tumores de células no germinales o no seminomatos está el carcinoma embrionario el seno endodérmico teratoma maduro maduro ahora le llaman prepuberal o postuberal con valignidad somática o no y los tumores coreocarcinomatosos o del trofoblasto y ya no se oye mucho el poliembrioma y otros tumores mixtos los diagnósticos diferenciales pues contra tumores germinales o tumores de los cordones sexuales y estroma por supuesto y metástasis y ya dentro de estos no seminomatos está el que le sigue es el carcinoma embrionario es el segundo tumor de frecuencia de 2.3 a 16% es de tipo puro en adultos se observa en la tercera y cuarta década se puede observar entre 25 y 35 años es rara gente joven se manifiesta en un 10% como metástasis tiene un rápido crecimiento y puede hacer sospechar infartos circulares y trauma las metástasis retropenarias es el sitio más frecuente de metástasis pocas veces presentan niveles elevados de las propinas pariónicas o de alfa feto excepto si están combinados con otros pílidos y ahí se puede sospechar un tumor mixto tengo nuestra pílmica para la cera embrionaria es el CD30 positivo el ACT 34 SOX2 A1 A3 que es una citoperatina y un SAL4 si ustedes recuerdan el seminoma es un tumor lobulado cauchoso blanquecino este no este es más oscuro más necrótico y más hemorragio totalmente la matoscópica es diferente y aquí lo pueden sacar muy diferente a un seminoma y clásicamente tiene células muy grandotas primitivas con núcleos prominentes que pueden tener diversos patrones papilares glandulares sólidos tubulares diferente a lo que es el seminoma y aquí tenemos unos variantes áreas papilares otras tubulares y por último pues tenemos el terratoma de tipo cuspoderal tumor constituido por una a tres capas germinales ectodermo mesodermo y mediodermo puede presentar con tejido maduro o inmoduro con expresión a malignidad somática se presenta generalmente pacientes jóvenes de 2 7 a 7% de los tumores germinales y del 40 a 50 se presenta con tubor combinado los estudios de imágenes oígase ultrasonido tomografías pueden mostrar calcificaciones o piezas dentales dentro del tumor y poder sospechar como un terratoma estos tienen capacidad de maltratar es decir todos son malignos hasta que no se denuncie lo contrario y se debe saber la diversión entre terratomas prepuberal y postural y aquí tenemos un ejemplo generalmente los terratomas se ven muy sólido quístico es decir con cavitaciones y áreas sólidas o cuando está combinado con el tumor el de abajo entonces ya no se ve tan quístico ni tan espocoso como el terratoma puro que está en la parte de arriba y aquí por eso se ama tiene puede tener los tres elementos ectodermo mesodermo y endodermo abajo es cartílago neuroepitelio al lado izquierdo esto es un criterio de malignidad principalmente en lo área y el estroma que puede ser primitivo o puede tener transformación malignia esto ya es más para que sepan lo que el factor debe de hacer el manejo de la pieza tiscula la pieza quirúrgica debe ser examinada adecuadamente con extensos cortes macroscópicos seriados y una adecuada descripción se deben incluir el tamaño del tumor los cortes para histología deben ser al menos un bloque por cada centímetro de tumor se debe muestrar el tumor el tejido no tumoral la capa albupinia el epididimo la reta testis el cordón inferior y por supuesto el margen proximal el específico no debe ser descartado hasta que el clínico y el patólogo consideren que existe una correlación que le informe con el cuadro clínico si no puede haber errores y tratamientos diferentes el papel del patólogo de los tumores una adecuada clasificación estológica una adecuada esterificación tumoral y saber identificar parámetros pronósticos el objetivo determinar entre vigilancia clínico o establecer un tratamiento médico además se debe reportar el o los tipos tumorales se deben estimar la invasión lujo vascular el estadio tumoral que se recomienda el TNM para propósito de tratamiento se divide en seminomatosis y no seminomatosis como siempre hablamos los no seminomatosis 94 96% tumores estromales de colores tumulares y esto es lo que les decía tumores únicos este todavía está muy grandote este es un coriocarcinoma único bien circunscrito pero agresivísimo muy raro estas tres diapositivas se las voy a poner están en inglés pero me gustaron carcinoma embrionario clínicamente sin dolor está hinchado hemorrágico es un pobre pronóstico generalmente hay metástasis es un tumor de células germinales oxióbicamente es hemorrágico como ustedes lo pueden observar y puede tener en las flechas por eso lo puse en el lado derecho tiene un tumor de senos endodérmicos con cuerpo de Schiller-Dubal o glóbulos de alinos que es alfa-fetoproteína positiva esto creo que no vamos a ver no esto no entonces dije solo para revisar el seminoma es el tumor más frecuente es firme gris como les decía el ovulado están los clásicos y espermatocíticos los células uniformes como ya lo vimos y puede estar combinado con seminoma teratoma que se llama glóbulo la variante mixta del teratoma que tenemos cartílago estructuras glándulares y una combinación de dos mítulos solo por lo bonito y esto es básicamente la clasificación la deberíamos tener germinales el 95% y no germinales el 5% los germinales no seminomatosos o mixtos que pueden ser seminomatosos es el clásico y el espermatocítico el no seminomatosos embrionario por el versinoma teratomas tumores senos endodérmicos los mixtos pues ya los hemos hablado y los no germinales tumores de la de ley tumores de ser toli tumores del estroma testicular y aquí solo podemos decir un testículo normal y un testículo con cáncer y ahí terminamos el las neoplasias testiculares ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿vamos bien? bueno está bueno si vos lo decís bueno